¡Sigue el éxito para la empresa más grande del departamento de Ancash! ¡Nelson Producciones Internacionales! ¡Bravo! ¡Ya ahora en el escenario! ¡Adi Tollona, la romántica! Camino al puente, mire, cinco vueltas me daré Luego me alejaré para no volver jamás Camino al puente, mire, cinco vueltas me daré Luego me alejaré para no volver jamás Yo sé que te olvidaré estando lejos de ti Aunque tenga que llorar trataré de olvidar Yo sé que te olvidaré estando lejos de ti Aunque tenga que llorar trataré de olvidar Lejos de ti Trataré de olvidarte Juro que lo haré Juro que te olvidaré Amor ingrato Al otro lado quedó Tantas penas y dolor Al otro lado quedó Aquel martirio de amor Al otro lado quedó Tantas penas y dolor Al otro lado quedó Al otro lado quedó Aquel martirio de amor ¡Vamos, Anita! Yo sé que te olvidaré Estando lejos de ti Estando lejos de ti Aunque tenga que llorar Trataré de olvidar Yo sé que te olvidaré Estando lejos de ti Aunque tenga que llorar Trataré de olvidar Por fin ya terminó Aquel martirio de amor Nueva vida empezaré Una nueva ilusión Por fin ya terminó Aquel martirio de amor Nueva vida empezaré Una nueva ilusión ¡Estando lejos de ti! Por fin ya terminó Aquel martirio de amor Nueva vida empezaré Una nueva ilusión Por fin ya terminó Aquel martirio de amor Nueva vida empezaré Una nueva ilusión ¡Ana! 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 ¡A la gl�! 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 ¡Y ahí están los muchachos! ¡Del marco musical! ¡La nueva imagen del peruso es la palma! Ángel Tiróco ¡En hoy jamalca! ¡Ángel Espinoza! Para que baile Omar Guadalupe, el guaranino Simón Villanueva, Celestino Cruz Simón Villanueva